No le llegan ni a los talones a mi jevita, ¿me oí? A la puma le va mal en estos dos años que van a pasar en la historia. El berebere no la trata nada bien. Y va a tener una transformación muy interesante, que es el estar afuera de la cárcel, ¿no? Lejos de Roxana, de su jevita. Y este tiempo de cómo va a regresar a la cárcel y lo que le va a pasar en el momento de ingresar a las dunas. Y eso, pues, la vamos a ver, yo creo, transitar por un dolor. Yo creo que el reto ahora con la puma, o lo que yo he experimentado con ella en lo que va de esta segunda, es la fragilidad de estar en la soledad y en el abandono. Como ser humano tenemos claroscuros, tenemos luz, sombras, tenemos bondades, tenemos ganas de a veces defenderte con todo lo que eso conlleva. Y creo haberme acercado un poco a eso. ¿Sabes cuál es tu pedo, vato? Te metiste con la puma ese. ¡Suscríbete al canal!